Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Yo estoy bien, espero que vosotros también. Hoy estoy aquí en Ávila y os voy a enseñar cómo es por dentro de sus murallas. Bueno, acompañadme. Ya estamos aquí en la ciudad de Ávila y si me escucháis que hablo mal es porque me han puesto aparatos. Pues bueno, mira, ya estamos aquí en la muralla. Ya estamos aquí en la... ...de afuera. Esta es la muralla. Y pues bueno, vamos para adentro, ¿no? Ahora estoy afuera de la muralla. Pero ahora vamos para adentro. Estoy en el centro de Ávila y estoy en la plaza de la catedral. Y mirad qué cosa es tan bonita. ¡Gracias! 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 Bueno, ya me despido de aquí de Ávila. ¡Hasta la siguiente! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias.